Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. A través de nuestras redes sociales nos han pedido con muchísima frecuencia. Información sobre las actividades que realiza Gerencia para Todos. Que es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red a nivel nacional e internacional. que coloca a la amplia disposición de las organizaciones, empresas y personas naturales. Todas las experiencias profesionales exitosas en competitividad personal y empresarial. de manera que puedan serle útiles a la comunidad, a las empresas, a los emprendedores, a las personas que están construyendo sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos. Y tenemos una serie de conferencias dirigidas a estos temas. Una de las conferencias es innovación y creatividad empresarial. Esta es una conferencia muy interesante, sobre todo para recrear empresas, emprendimientos, reorientar basado en las habilidades que tenga el emprendedor, quien quiera que sea, basado en esas facultades, poder reorientar, vistas las dificultades actuales en el mercado empresarial venezolano. Hay otra actividad que se denomina emprendimiento tecnológico, mercadeo, ventas y calidad de servicios, energía y motivación, liderazgo, comunicación y negociación. Estas conferencias tienen diversas, vamos a decirlo así, puntos de interés por las técnicas efectivas con las cuales se dicta, tomando en cuenta todas, todas las últimas tendencias en estas materias. Además, a través de una plataforma multimedia y de interacción con los participantes. Las personas interesadas pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro email axntotal.gmail.com Repetimos, axntotal.gmail.com También pueden buscar más información en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram También quiero darles información relativa a los cursos que vamos a dictar en el Colegio de Economistas Ellos son los siguientes, Innovación y Emprendimiento, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Estrategia Real y el curso de Técnicas de Humor para Presentaciones de Negocios que vamos a dictar conjuntamente con el señor Carlos Sicilia Las personas que tengan interés en participar en las conferencias, charlas y workshops de Gerencia para Todos pueden hacer contacto para ello a través de nuestro email axntotal.gmail.com También en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram está toda la información relativa a este punto Queremos también recordarles el tema de la máquina financiera Construir tu propia máquina financiera requiere un primer paso muy importante y es construir tu propio set mental adecuado para emprender A lo largo de todos estos años, desde el año 2006, Gerencia para Todos ha desarrollado talleres relativos al tema de emprendimiento y de construcción de máquinas financieras y conjuntamente con nuestro aliado axntthinktank.com En investigaciones que ellos han realizado han determinado que lo que permite elevar el índice de éxito de cualquier emprendimiento es el set mental adecuado Aún en las circunstancias más difíciles A pesar de ello, si tenemos el músculo mental para emprender seguramente vamos a aumentar el índice de éxito del emprendimiento del que se trate Por eso, es muy importante que hagamos un examen un examen íntimo de nuestras habilidades de nuestras debilidades pero sobre todo de nuestras debilidades psicológicas porque para emprender en cualquier lugar del mundo, por cierto siempre es difícil en cualquier lugar del mundo países donde la situación económica, vamos a decirlo así es más atractiva donde hay mejores condiciones para emprender el emprendedor también tiene que enfrentarse a la dificultad de competir porque en esos mercados hay más emprendedores con altos niveles de competitividad y en consecuencia también va a ser difícil emprender en esos lugares Entonces, en cualquier lugar del mundo siempre va a haber dificultades y eso va a estar en función de las características de cada mercado regional, mundial, nacional de que se trate Entonces, consideramos que el punto fundamental para iniciar la construcción de tu máquina financiera es crear fortalecer nuestras condiciones psicológicas para emprender Solamente el hecho de tomar la decisión de emprender es un reto muchas personas que por ejemplo tienen su empleo formal y tienen un ingreso fijo 15 y último bueno, esa persona para que dé el paso de convertirse en emprendedor bueno, tiene que tener la fortaleza mental suficiente para hacerlo y atreverse muchos emprendedores comienzan la construcción de su máquina financiera desde su posición de un empleo formal y lo hacen quizás como socios o como aliados o emprenden conjuntamente con un familiar y una vez que ese emprendimiento es lo suficientemente vamos a decirlo así musculoso bueno, entonces se desprenden de su trabajo formal dejan de ser empleados para convertirse en emprendedores tener una posición de independencia y aquí defendemos mucho el hecho de ser un emprendedor independiente porque para aquellos que amamos la libertad que cualquier persona cualquier ser humano ama la libertad y cualquier ser humano tiene las habilidades para convertirse en su propio jefe solo tenemos que hacer el examen exhaustivo de nuestras habilidades y prepararnos para presentar esas habilidades al mercado y de esa manera ser independientes y la independencia garantiza también la libertad de poder elegir y tomar mejores decisiones porque tenemos tenemos algo que es fundamental que es independencia económica cuando las personas no tienen esa independencia económica pues son más vulnerables a tomar decisiones inadecuadas por eso aquí impulsamos la construcción de máquinas financieras independientes bueno muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien esto es Gerencia para Todos soy Rafael Nieves que tengan un productivo día AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja y he él Gracias por ver el video.